Música 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 Señora, yo soy el oso que se le viene a robar Señora, yo soy el oso que se le viene a robar Si su marido es el oso, que me la salga a quitar, que me la salga a quitar Señora, yo soy el oso, que me la salga a quitar Música 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 Música